Solvera Luna Turantá nos pide nuestro destacado artista. Hablamos de el gran Chivío de los Andes, cuántos años del Chivío de los Andes. Lamentablemente ya partió a ese viaje sin retorno, pero aquí está su sucesor, aquí está su hijo, que siempre defiende y apoya nuestra música andina. Señoras y señores, ya en el escenario tenemos el respaldo de los bordones del Perú del señor Máximo Barraza para llamar al gran Chivío de los Andes, el aplauso fuerte para él. Adelante maestros. Y para mucho malito, para todo el presente, para toda la gente, la familia de Perú, y aquí está muy bien, la familia, la familia de Perú. ¡Ay, muchachos! ¡Así, así! ¡Ay! ¡Oh, grado, 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 gracias! Y para todas las bolteritas, váyanos a la universidad, que es mucho bonito. Un rato en el corazón, respetido y respetado. Y si me da cuenta, ¿dónde está el amor que está? Como fue el robo, el perdido y respetado. Un rato en el corazón, ¿dónde está el amor que está? Y el como aquí, el como en la noche al día. El miedo, el viento, el miedo. El tiempo fue lo que hizo la vida. ¿Dónde está el amor que está? Y el como aquí, el como en la noche al día. El miedo, el miedo, el miedo. El tiempo fue lo que hizo la vida. ¿Dónde está el amor que está? ¡Un rato en el corazón! ¡Suscríbete al canal! 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 La vida te voy pasando, te voy porque no te fuentes por esa vida sin nada. La vida te voy pasando, te voy porque no te fuentes por esa vida sin nada. Yo mismo tengo la culpa de un niño y yo tanto, sabiendo que tu cariño se son una madre sin nada. Yo mismo tengo la culpa de un niño y yo tanto, sabiendo que tu cariño se son una madre sin nada. Así, así. Ahora, 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 ahora. Ahora, ahora, ahora. Yo mismo tengo la culpa de un niño y yo tanto, sabiendo que tu cariño se son una madre sin nada. Yo mismo tengo la culpa de un niño y yo tanto, sabiendo que tu cariño se son una madre sin nada. Yo mismo tengo la culpa de un niño y yo tanto, sabiendo que tu cariño se son una madre sin nada. Yo mismo tengo la culpa de un niño y yo tanto, sabiendo que tu cariño se son una madre sin nada. ¡Los de los ciudadanos al decir! ¡Los de los ciudadanos! ¡Los de los ciudadanos! ¡Un aplauso!